Producción imposible Gracias, Gustavo Con los señores me senten a Marcelo Quiroca Una hermano, ¿no? Quiroca La Sofía, que está en la tabla Sofía, Servicio Digital y Multimedia, ¿no? Que presenta el programa de Marcelo Cuando cada vez así, mira, lo está filmando un poco más arriba de lo mío Él, nuestra directora de prensa asistente, ella es la que lleva todos los CD en Buenos Aires a las radios, ¿eh? y a las artistas. Se sube al escenario y entrega un CD de histórico a cinco hechos de Mariana. Andrea, un aplauso para ella Bueno, también a mi compañera de vida Claudia, ¿eh? Yo le diría a rescatarte, ¿eh? Bueno, y con Claudia vamos y venimos, así que yo nos traía tanto el pueblo como ella venga, ¿eh? Mientras puede ir y venir, lo vamos a hacer Bueno, no quiero olvidarle a nadie a Anisio que está con la... con este... mirando toda la luna musical, gracias, ¿sí? El amigo que te ha sentado al final que tengo ahí, gracias al único que está por ahí Vámonos ¿Traviste el sombrero? ¿eh? Vos sabés que no forma con la producción de esta noche porque tenemos que haber traído un sombrero de cauto ¿eh? Porque este que viene ahora, hay que cuidado que sale de ahí, lo de la pantalla ¿eh? Dejen pasar a los caballos para salir para que ahora, ¿eh? Nos vamos con... el tema muy conocido de realidad empezaba con un silbidito algo así yo no sé dónde se me perdió ese silbido acá está algo así nos vamos, gracias a todos de última pueden pedir otra uno más que está preparado nosotros sí esta es la parte de pedida normal, ¿eh? ¿eh? ¡Chao! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.